Yo no sé lo que te pasa, niña amada conmigo Niña amada conmigo Yo no sé lo que te pasa, niña amada conmigo Yo sigo en la mano, sonando siempre contigo Sonando siempre contigo yo Yo no sé lo que te pasa, niña amada conmigo Y hasta tus ojos no me digan como antes Pero viene el cual que la iguan Sienta enfadar, enfadar, yo nada sale Y a la vida de tu pareja, siempre te lleve Quien te ha dado ese bello para que no quieras ni verme Pa' que yo no quiera ni verme Quien te ha dado ese bello de tu pie Pa' que yo no quiera ni verme Te trae a mi cara que me pregúte por mi suerte Ni pregúte por mi suerte Que yo sigo se lo digo yo Lo que te digo yo a mi lado Si te ha dicho lo que yo se lo que he engañado Pero viene el cual me da igual Sienta enfadar, enfadar, yo nada sale Y a la vida de tu pareja, siempre te lleve Yo sé que yo se lo diga Por雨 Es el cual no te bayo Yo seré en el acet 그다음 a qué Que su contemporáneo Es el cual no te creen que mi de tu salero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!